... Sí, efectivamente, ayer pudimos concretar una reunión con el Ejecutivo, habíamos tenido algunas conversaciones con el bloque oficialista, con algunos otros funcionarios del Gabinete Ejecutivo, y, bueno, no conforme con la respuesta, solicitamos una audiencia, y ayer se concretó, ayer cercano al mediodía, donde básicamente le planteamos algunas diferencias, diferencias que pretendemos que se tengan en cuenta para contribuir y mejorar el sistema de otorgamiento de lotes que se está planificando para la 194 vivienda a través del programa Procrear. Nosotros consideramos que, como el loteo, como el terreno lo ha comprado el municipio con dinero y recursos de todos los parejenses, consideramos que tiene que existir un reglamento interno, que hemos desarrollado por el Ejecutivo, consensuado con el Consejo, de quiénes son o quiénes deberían ser las personas merecedoras de esos terrenos. Se nos ha argumentado, se nos ha dicho que existe un reglamento que lo define Procrear, nosotros, digamos, lo hemos visto, ese reglamento, y entendemos que no es suficiente. El reglamento ese únicamente se limita a, digamos, a ver cómo Procrear, se garantiza el recupero del crédito, digamos, entonces por eso exige, digamos, cierta antigüedad en el trabajo, tiene sus propios requerimientos, que están muy bien, pero no hablan, por ejemplo, de algunos requisitos que nosotros queremos establecer, que es el tema de la antigüedad y de permanencia de una persona viviendo en las parejas. Queremos beneficiar a personas que, bueno, obviamente tienen un proyecto de vida aquí en las parejas, y no que, digamos, vengan de otra localidad y que mañana, digamos, se vayan y dejen una vivienda sin que esa vivienda la pueda ocupar un ciudadano de las parejas. Queremos establecer ciertos requisitos, nada más. Bueno, se nos contestó diciéndonos que Procrear es muy cerrado, de que no van a permitir ciertas modificaciones en el reglamento, la verdad que nosotros entendemos que son dos reglamentos totalmente independientes, y, bueno, el día martes vamos a presentar una nota en el consejo, a ver si los concejales del oficialismo acompañan para que se tengan en cuenta ciertos requisitos que me parece que la sociedad de las parejas tiene que, digamos, fijar y establecer quién va a ser nuestro futuro vecino, ¿no? Respecto a este tema específico de Procrear, de la reunión, entonces, se fueron sin respuesta a ustedes. Se nos dijo que iba a ser difícil modificar los requerimientos de Procrear, porque es un programa nacional. Igualmente vamos a insistir a través de una nota. Mi intendente se convormentó a avalar esa nota y enviarla a Procrear. Creo que, igualmente, creo que es independiente, digamos, de lo que diga Procrear. O sea, acá se están inscribiendo a la oficina de empleo, se están inscribiendo las personas, y, bueno, nosotros decimos, bueno, ok, que se inscriban las que cumplan con este requisito. Fotocopia, DNI, con el cambio de domicilio, donde figure dos años de antigüedad de la persona que se viene a inscribir. No es mucho. ¿Y en esa reunión solo se habló de ese tema o se abarcaron otras temáticas? No, se habló de eso. Bueno, salió el tema justo casualmente, el tema de esa exposición en público, digamos, del tema de la no aprobación del presupuesto. Pero, bueno, tratamos de, digamos, de achicar esas diferencias y proponernos, de ambos bloques, de tener un año de diálogo. O sea, creemos que es la única forma de contribuir, digamos, en beneficios del ciudadano, de las parejas, es con diálogo. O sea, si entramos en el terreno de las chicanas, la verdad que no le hace bien a nadie, y seguramente menos al ejecutivo, que tiene muchas más actividades y nosotros podemos achacarle muchas más cosas, pero no entramos en ese juego. Y la verdad que al ciudadano no les gusta. No les gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!